El silbante viene a depitar la victoria de Pena contra el rodaje El suave, el suavecito, más veré que el fondo El chuki sacó Fon Muñeco Diabólico Regó otro tanque dentro del área El suave, el suave, el suave, el suave, el suave El suave, el suave, el suave, el suave, el suave